Acceso correcto. Quiero que me acompañes directamente a la bóveda y que el público entienda y conozca cuál es la realidad. Por primera vez unas cámaras van a entrar a la bóveda de almacenamiento de libretas de pasaporte. Acá esto debería estar lleno de pasaportes. Esto debería estar lleno, tiene una capacidad de aproximadamente 800 mil pasaportes. 800 mil. Con todas las medidas de seguridad que se tienen. Actualmente esta es nuestra realidad. ¿Esto? Solamente eso. Por primera vez somos testigos de la realidad. Migraciones abre sus puertas a punto final. Y el superintendente Armando García hace una importante revelación. Nos queda... Para esta semana. Para los siguientes tres, cuatro semanas adicionales que tenemos de producción aquí en Lima y a nivel nacional. ¿Solo esto? Solo esto. Solo eso. Ni una sola libreta más. Esta es la bóveda de migraciones que debería almacenar unos 2 millones 400 mil pasaportes. Pero hoy, apenas, hay 30 cajas. Hay una distribución, un layout de almacén donde se colocan las cajas de pasaportes electrónicos debidamente sellados, contabilizados. Están vacíos, ¿no? Están vacíos. ¿Este es la única zona donde colocan? Esto es lo único que tenemos actualmente que nos permitiría abastecer los flujos todavía limitados en citas. Es la consecuencia de meses de abandono y ocultamiento de la verdad en el gobierno de Pedro Castillo. El sistema de citas existe, funciona, pero lamentablemente la demanda es tan amplia que, como ustedes verán, no podemos sacar todos los pasaportes que tenemos, digamos, a disposición de los ciudadanos. Es decir, se está viendo solo para aquellos que son emergencia de emergencia, porque ni siquiera una emergencia normal podría abastecer. Emergencia, emergencia y algunas situaciones especiales, caso de visados, caso de viajes de estudio. Increíblemente, la gestión anterior compró pasaportes con fecha de entrega para octubre de 2023, pero el actual stock solo alcanzará hasta fines de abril. Si se disminuye la tensión, puede que alcance hasta la quincena de mayo. Por eso, el nuevo superintendente de migraciones, Armando García, ha declarado en desabastecimiento a su sector para conseguir presupuesto de emergencia y realizar una compra urgente de pasaportes. Ya habiendo cerrado un contrato de una compra de más de medio millón de pasaportes y láminas de seguridad por una emergencia, por desabastecimiento de los mismos, como ustedes podrán apreciar, estamos dándole solución. Y además, en camino, una compra internacional realizada por encargo de un organismo internacional a la OASI. Para quincena de mayo, empezarán a llegar a Perú los primeros lotes de un total de 540 mil libretas de pasaporte. Y para octubre, llegará otra compra de 800 mil libretas, completando cerca de 1 millón 300 mil pasaportes. No solamente en mayor número de atenciones o mayor cantidad de horarios, sino mayores puestos y puntos de atención, fundamentalmente en Lima, en las principales capitales del país, es que Migraciones quiere mejorar esta situación, quiere cambiar el aspecto y la imagen que ha venido dando por este tipo de servicios. Migraciones fue una de las instituciones públicas más premiadas hasta la pandemia. En agosto de 2021, un mes después del ingreso de Pedro Castillo a la presidencia, la entonces superintendente Migraciones, Roxana del Águila, fue reemplazada por Marta Silvestre, quien duró solo algunos meses, hasta la llegada de Jorge Fernández. Todos ellos lideraron esta institución en apenas un año. Durante la administración de Pedro Castillo lo que hemos tenido es un absoluto deterioro en la selección de las personas que tienen que tomar la decisión para que los servicios que experimente el ciudadano sean servicios de calidad. Organizaciones como Migraciones, como Reniec, como la ONP, como SUNAT. Estamos prácticamente al 20% de nuestra capacidad instalada. Tenemos mucha más capacidad para poder atender. Claro, nos está permitiendo armar turnos, fortalecer las capacidades, como por ejemplo atender 24 horas para aquellas personas que están próximas a viajar y requieren alguna atención de emergencia. Y esas emergencias se ven con mucha más notoriedad en Semana Santa y en especial en el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Para dónde están viajando? ¿Necesitan el pasaporte ahorita? Sí, para Chile. ¿Para Chile? Sí. ¿Y tienen el pasaporte vencido? ¿Cuál es el trámite? Sí, o sea que como nosotros estamos haciendo trámite y nos obligan a tener el pasaporte al día. Estoy yendo a Australia. A Australia. ¿Y fue el último momento que necesitaba el pasaporte? ¿Estaba vencido? Vine por razones de renovar mi pasaporte, porque la embajada estaba cerrada en mi país. En realidad en el extranjero no se puede acceder mucho a sacar el pasaporte, por eso es casi necesario hacerlo en el mismo Perú. Sí, no tanto por el extranjero, más por la RENIEC, que tienen el sistema súper retrasado y prácticamente me negaron y me dijeron que tenga que regresar a Perú a hacer todos mis trámites. Carmen y su esposo retornan a Chile, pero debido a unos trámites en Santiago, necesitan viajar con pasaporte y no solo con el DNI. Su vuelo sale en unas horas y esperan conseguir a tiempo el ansiado documento. Mientras que el caso de Alejandra es extremo. Tuvo que venir desde Australia para sacar su DNI, porque el sistema en la embajada no funciona. Además se convirtió en mayor de edad durante la pandemia, lo que le impidió sacar varios documentos en el consulado peruano. Coloque su pulgar derecho en la parte baja central de la pantalla. Bien, retire. Ahora va a colocar los cuatro a dos de la mano izquierda. Ahora vas a colocar tu índice derecho en el centro. Aquí, por favor. Ya está, señorita Alejandra. Eso sería todo. Buen viaje. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ahora a volar. ¿Está con el vuelo o con las costas? Con las costas. Ok, suerte. Gracias. Buen viaje. Gracias. Ahorrar lo más valioso, que es el tiempo. La acción estatal, algo que no toma en cuenta, es el tiempo de las personas que hacen cola, que pueden perder la mañana o el día o las semanas o los meses esperando por un servicio, que afecta su vida cotidiana en términos de trámites que tienen que hacer, no los pueden hacer. El Estado no puede tener en su cabeza que el tiempo de la gente no vale nada, porque tiene un altísimo valor, que lo despreciamos. Tiempo es lo que más pierden estos ciudadanos. En Piura, por ejemplo, apenas entregan 10 pasaportes al día. En Lima, entre 1.500 a 2.000 diarios. Sin embargo, se espera que con la llegada de este nuevo lote en mayo, se pase a quintuplicar la expedición de pasaportes. Para eso, se están habilitando nuevas sedes en Lima Norte y programando atención las 24 horas del día en sedes principales. El objetivo es cuadruplicar el número de citas diarias. Sabemos que hay más de 300.000 personas que ya pagaron por su pasaporte electrónico. Estamos muy conscientes de ello. Es por eso que cuando sacamos las pocas citas, el sistema prácticamente se acaba en segundos. No necesariamente es que no funcione, sino que se acaba la posibilidad de poder dar un mayor número de citas a los ciudadanos. Lo que vamos a revertir es efectivamente eso, un nuevo sistema donde cada una de las personas interesadas van a poder escoger la fecha, el lugar, la hora en la que pueden venir a una instalación de migraciones aquí en Lima o a nivel nacional, va a cambiar. Esta situación tiene que ser revertida. La escasez también produce este tipo de situaciones. Pero también necesitamos el compromiso de todos los ciudadanos. Respetar el orden de la cita. Pero quienes no respetan la ley son las mafias que se aprovechan de la necesidad de la gente por conseguir una cita para sacar pasaporte. Son estafadores, pues lo único que hacen estos grupos que se esconden bajo la fachada de agencias de viajes es entregar falsas reservas de vuelos para solicitar una cita de emergencia. Migraciones también estuvo en la mira de los llamados niños. Según colaboradores eficaces, esta entidad fue tomada por dos parlamentarios de ese grupo. La oferta de libretas de pasaporte para este mes está cubierta. Se espera que para mayo las impresoras por fin, después de años, trabajen al 100% de su capacidad. Aquí podrían entrar 200. En este momento está saliendo un lote de 8 pasaportes más o menos conforme se va registrando en la parte de registro. Pedirles un poco de paciencia. Ya hemos tenido, creo, lo suficiente. Y también pedir disculpas a nombre de la institución porque este es un servicio que se debió venir dando. Pero creo que el reto está dado. El reto, ya los primeros pasos en estos tres meses que llevamos en la gestión de poder planificar, organizar y tener ya los procesos culminados. Sincerar las cifras y declarar el desabastecimiento son claves para tomar decisiones inmediatas y evitar la escasez de pasaportes. Esperamos que esta imagen desoladora no vuelva a verse.